¿Ya está grabando? Creo que sí. Olivebes, yo soy Lumi y bienvenidos a este tu canal. El día de hoy voy a contestar sus preguntas en Instagram, así que empezamos. Lumi, te amo. ¡Qué asco! ¿De dónde viene tu nombre? Mi mamá ya lo explicó en un video, te lo dejo en la caja de descripción para que lo veas. ¡Saludos, beeeey! ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Conoces a Salen? Claro, es mi primo A. El hijo de puta no me ha devuelto mi Nintendo XD. ¿Cuál es tu peso sin contar tu pedaje? Nunca me he pesado pelona a... XD de XD de XD de XD de XD de XD de XD, así que bebe, no sabría decirte, solo te digo que, porque me digan gorda no significa que este gorda AX de saludos, viejo lesbiano. ¿Cuándo regresa tu mamá por se ubicar para un evento? ¿Para qué quieres saber eso? ¡Saludos a... Este men! Y bueno, bebes, hasta aquí el video de hoy, si te gustó, dale un like, y si no, también. Yo soy Lumi, bebes, y los veo la próxima semana, bye y buuuu. Ya que vengo a España, para que tú te suscribas a mi canal, y también si quieres me puedes contactar, Por aquí están todas mis redes sociales, también pude explicarme y en verdad, sé bien que te vas a encantar. ¡Adiós!